a ver esta, ah no, si, si una de tus preguntas, si bueno, digamos que hago menos por ver unos que a veces haciendo sus versiones menos FNF así que yo pensé por qué no hago mis versiones menos es que, es que, y el de los dibujos es que envía a mis amigos haciendo sus dibujos y yo pensé hacerlos si, por qué no hacerlos míos, jeje la puedes pasarte de historias fáciles de mat, bueno, digamos que sí FNF, bueno, ya te lo dije, pero te quiero tanto gracias, gracias por decirme eso bueno, ¿tienes cuenta de Roblox? porque podemos hablar ahí, puede salir un video ah, gracias, gracias, gracias ¿tú lo hiciste? bueno, tal, pues hago minus, pero digamos que, eh, lo hice no, digamos que el de minus es solo una cosa que le hice un screenshot que pro, gracias voy a decir algo, será una primera y una segunda, primera ¿quién, quién sos? y... gracias, gracias, gracias no, no, no te odio no, no te odio no te odio por la... no te odio porque seas gachitubers sino porque la comunidad de Gachalive es como... muy mala, pero hay otros gachitubers que sí me quieren gracias por suscribirte a mi canal, te quiero tanto buen día increíble, estás en Sumer y Luffy los quiero tanto, adiós ya acabo de preguntas y respuestas, los quiero tanto